Está con nosotros conectada desde Glasgow, Fabiola Muñoz, ex ministra del Ambiente, con nosotros. Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días allá. Bueno, buenas madrugadas, porque son como las 2 de la mañana. Exacto, 2 de la mañana. ¿Cómo están las cosas por Glasgow? Este comentadísimo evento, situación de los jets privados, desde eso digo, los jets que transportaron a los mandatarios. Alguien decía, mira pues, los mandatarios llegan en sus jets y no quieren que ciertas personas usen sus carros. Algo así, con determinado combustible, qué sé yo, hasta los jóvenes que han protestado. ¿Qué tal todo por allá? Bueno, estamos esperando con mucha expectativa que se lleguen a los acuerdos de las decisiones más importantes. ¿Cómo hacemos con el carbón a nivel global? ¿Cómo hacemos con la transición energética? ¿Cómo logramos que realmente el compromiso de parar la deforestación, que además para un país como el Perú es muy importante, no solamente se quede en el compromiso, sino se definan cuáles son las acciones concretas que se van a hacer? Exactamente. Bueno, pero el motivo por el que la hemos convocado es por este proyecto que también ha pasado un poco desapercibido de pretender retrasar al 2023 la entrada en vigencia de una norma que prohíbe el uso del Tecnopor. Y el Tecnopor, recogíamos algunos datos, tarda en degradarse 500 años. Lo presenta la bancada de Fuerza Popular, concretamente el congresista fujimorista Jorge Morante. Lo ha hecho el 6 de octubre. ¿Qué intenciones concretamente ve usted en este proyecto? A ver, hay tres cosas que creo que es bien importante que entendamos. Cuando se tomó esta decisión, creo que logramos a través del diálogo y el esfuerzo de todos los actores de tener un acuerdo de decir el Tecnopor no ayuda, hay que dar un tiempo para que las empresas y los actores puedan cambiar y de ahí entra en vigencia esta prohibición. Eso tiene su camino y no debería retroceder. Ese es el primer punto, porque esa es la decisión correcta, no tener más Tecnopor. Eso es lo correcto. Lo segundo, en el camino se presentó la pandemia y es cierto que hay un problema a nivel global, no solamente en el Perú, de desabastecimiento de materias primas para las alternativas, etcétera, etcétera. Eso no se va a resolver si se amplía el plazo de entrada en vigencia. Ese es el segundo tema. El tercer tema es, ¿cuál es la respuesta que están dando los actores en diferentes lugares ante ese problema? Algunos, como este proyecto de ley, plantean la decisión fácil. Oye, pateo el plazo. Eso no resuelve el problema. Bueno, ¿cuál es la decisión correcta? Seguir avanzando en el tema del reciclaje. Porque, por ejemplo, si nosotros separamos los residuos en las casas adecuadamente y ahí hay que hacer que los municipios pongan en práctica ya la norma que se había discutido y aprobado y que, bueno, estaba en proceso de reglamentación para la segregación en la fuente, ese cartón, ese papel, todo ese plástico que existe, que hoy día termina en un relleno sanitario en el mejor de los casos, pero que podría terminar en un botadero, como en muchos casos, o ser quemado, podría reutilizarse. Y eso podría ser la fuente para el papel, el cartón, el material que permitiera la alternativa al tecnoporto. Ese camino, por supuesto, que es más largo. Lo que dice, perdón, lo que dice el congresista que ha presentado este proyecto, el señor Jorge Morante, Loreta Noel, es que el objetivo de esta propuesta es contribuir con la reactivación económica, dice, ¿no?, de los micro, pequeños comerciantes, porque estos recipientes tienen mayor demanda, los de Tecnoport, que el delivery y que la industria en el Perú solo está en capacidad de reemplazar el 20% de los productos que quedarían prohibidos. ¿Esto es cierto? Porque no tiene suficiente materia prima. ¿Por qué? Mira, yo cogía un cartón, un cartón como este. Un cartón como este, si yo lo separara en mi casa limpio, se podría reciclar rápidamente. Pero si yo mezclo este cartón con el hueso de pollo, con el residuo de la comida, le quito valor y ya no lo puedo utilizar. Entonces, estoy dejando de tener esa materia prima y, por supuesto, necesito nueva materia prima, que es lo que está llegando poco. Entonces, ahí es donde tenemos una oportunidad para generar empleos en el lado correcto, que es avanzar en la segregación de los residuos, en el reciclaje, y no retroceder. Hay una petición que está circulando justamente para que esta ley o este proyecto de ley no se apruebe. Y yo creo que es bien importante que entendamos que no es verdad que la prohibición, o sea, retrasar la prohibición, va a ayudar a resolver el problema del empleo, de la reactivación económica. Al contrario, tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera correcta. No retrocedamos. Exacto. Importante esa invocación final. Muchas gracias, Fabiola. Ha sido un gusto conversar con usted. Abrazos hasta Glasgow o Escocia. Y vamos a ver cuáles son las conclusiones de la COP26. Buenos días o buenas madrugadas allá en Escocia. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Muy bien, las cifras de las vacunaciones a continuación. ¿Cómo van las inmunizaciones en nuestro país? A ver, 139.099 personas con la primera dosis. Bien, bien. Segunda dosis en un día. Todo esto en un día, ¿no? Segunda dosis, 46.317. ¿Ven? Otra vez la cifra de las segundas dosis bajas. Otra vez. 185.416 dosis aplicadas en total en un día, la primera y la segunda. Tenemos esta cifra, la más importante. 15.776.761 personas vacunadas con las dos dosis. 56% del avance en la población objetivo. El total de dosis aplicadas, 35.769.334. Dueñas de su futuro. Creando un mañana mejor. Bueno, les quiero hablar de Niñas con Oportunidades, que es un proyecto que trabaja o pretende disminuir la deserción escolar en niñas y en jóvenes. Con la pandemia, estas cifras se han ido por los cielos o por los suelos, ¿no? Y además, lo que hacen Niñas con Oportunidades es incrementar el número de emprendimientos liderados por mujeres. Muy importante. Hoy, usted, yo, todos, podemos cambiar sus vidas, brindándoles las oportunidades que necesitan para convertirse en dueñas de su futuro. Por esa razón, les invocamos unirse a Care Perú y poder hacer una donación a través de IAPE al número 981-563-410. 981-563-410. Y aquí, aquí está una pieza, pilar fundamental. ¿Saben de qué? De la educación con igualdad de género. Acá está. No lo que dicen los desinformados, pornografía, ¿no? Fíjese, el gobernador de Texas, ¿no? Prohibiendo libros que tienen contenidos LGTBI porque dice que son pornografía. Ya, pero bueno, esto precisamente pretende impulsar ello, ¿ah? Ya sabe. Dona en care.org.pe. Dueñas de su futuro. La cuña. Dueñas de su futuro. Es una campaña de Care Perú con el apoyo de RPP. Tengan un muy fin de semana y ya saben, ya saben, en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.